Bueno, pues la migración es un fenómeno de época, ¿no? Y primero hay que apuntar las causas de esta migración forzada. La gente huye de sus lugares de origen porque trata de huir de la miseria y de las guerras. Esta es la migración que estamos viendo. La gente no está saliendo de sus lugares de origen por iniciar una vida nueva y conocer el mundo. Está huyendo de la miseria y de las guerras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos tenemos que blindar de las estrategias y los discursos de la extrema derecha. Y en esto es importante la responsabilidad de los partidos políticos, de los representantes políticos y también de los medios de comunicación. Porque es muy diferente abordar este reto, que es el de la migración, según cuál es el marco de partida. Y hoy la extrema derecha tiene una estrategia para fijar determinados marcos que, por ejemplo, relacionan la migración con la seguridad. Y los datos desmienten que el problema de seguridad o las situaciones de inseguridad que podamos tener estén correlacionados con la migración. Eso en primer lugar. Entonces, fijemos los marcos adecuados para trabajar este reto social, porque evidentemente es un reto social enorme. Viene mucha gente, ya ha venido mucha gente, va a seguir llegando gente. Este país ya funciona con personas de origen extranjero. No hay más que pisar calle e ir a cualquier plaza de cualquier pueblo de este país para darse cuenta de que nuestros mayores están siendo cuidadas por personas migrantes. Si hoy, y muchos trabajos que, además en condiciones precarias, están siendo desempeñadas por personas migrantes. Si hoy, todos esos migrantes desaparecieron de este país, este país se cae. ¿Y cómo se aborda el tensionamiento de los recursos asistenciales para las personas migrantes? Bueno, pues yo creo que... ¿Es una realidad? Sí, pero yo creo que necesitamos una política migratoria propia. Y para eso necesitamos también autogobierno y competencias suficientes para fijar una política migratoria propia. Hay que hacer una gestión democrática de los flujos migratorios, de la realidad sociocultural que tenemos. Pero necesitamos herramientas propias. Entre otras cosas porque somos una nación minorizada. Y, por lo tanto, esa gestión democrática de la diversidad hay que hacerla de forma propia. Y hoy carecemos de esas competencias. Entonces hay una discusión en el Estado de cómo se reparten las personas que están llegando. Pero eso es una discusión en el ámbito estatal donde nosotros, como nación y como país, carecemos de competencias suficientes para hacerlo de tal forma que eso se pueda hacer con arreglo a nuestras especificidades propias y nuestras características que pueden ser propias para abordar este fenómeno. ¿Crees que no debería plantearse de una forma solidaria con... Sí, por supuesto que tenemos que ser solidarios. Repito lo que he dicho al principio. Esta gente llega huyendo de la miseria y de las guerras. Y cuando hablamos de menas estamos hablando de menores. Estamos hablando de niños y niñas. Por lo tanto, yo creo que este país es solidario. Hay una sociedad que yo creo que es consciente de cuál es la situación y que no compra los marcos de la extrema derecha. Pero yo creo que hay un riesgo en los siguientes años de que este debate lo condicione la extrema derecha a través de sus discursos. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que huir y tenemos que plantear cómo gestiona este país y esta nación el reto de la migración desde sus propias características y teniendo en cuenta, efectivamente, que somos una nación minorizada y que, por lo tanto, bueno, pues que la construcción de la comunidad junto a toda esa gente que viene, pues necesita herramientas propias. Yo creo que este país en el pasado reciente, en la segunda mitad del siglo XX, pues fue capaz de construir comunidad junto a mucha gente que vino de fuera. Entonces, bueno, yo creo que somos capaces de hacerlo, somos un país solidario y para eso necesitamos herramientas propias y políticas propias.